No me hiciste una canción No me hiciste una canción Pensaste que dolerías Pero no te dabas cuenta Que ni cosquillas me hacías Jamás tú te imaginabas Que de ti yo me reiría Por todas tus payasadas En un circo te pondría De todos tus insultos Y uno solo me quedó Guárdate tu salidita Y antes yo te pongo yo Pareces una visita Molestas con tu aguijón Ya te cortes las alitas Tendrás que irte en el camión Yo si le canto al amor A mi pueblo y a mi gente No como tú que es de ardor Y el coraje que tú sientes Te sale del corazón Y te rechinan los dientes No me bajas de borracho Y que soy un mujeriego De que se murió el quemado Pues claro que por el fuego Te me agarras Te me agarras tus tiliches Te me vas Al basurero ¿Quién te dijo que cantabas? Pareces la vaca brava Bajadita de aquel cerro De corajes que bramaba Ya desde la media vuelta Te me vas a la fregada Ante un día Si te quise Ahora ni un La sospechaba No me bajas de indecente Que me voy buscando a otras Si veras que eso se siente Andar con una pestosa Te hiciste mujer día 20 Para mi eres poca cosa Ya vete por tu camino Porque la verdad Me estorba Yo ya no quiero tu amor No te sientas obligada Bájale ya tu canción Y basta de estar ugadas Cada quien sigas un rumbo Quédate mejor callada Porque las moscas No entran en una Pocas cerradas Yo si le canto al amor A mi pueblo Y a mi gente No como tu que de ardor Y el coraje que tu sientes Te sale del corazón Y te rechinan los dientes No me bajas de borracho Y que soy un mujeriego De que se murió el quemado Pues claro que por el fuego Que me agarras tus tiliches Te me vas Al basurero